de mi garganta, todavía estoy en tratamiento, pero con todas las ganas de querer seguir compartiendo mis conocimientos de acuerdo a cómo he venido en toda mi trayectoria de trabajo. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Perfecto. Bien. Bueno, con empezar, el tema de la sesión del día de hoy es asistente médico del laboratorio de fertilidad o también llamado asistente técnico del laboratorio de fertilidad. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que básicamente tener primero los conocimientos básicos de terminología médica, conocer un poquito sobre este tema para poder llegar a ser un asistente de fertilidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues, sabemos que la infertilidad puede venir tanto por el caso del varón o por el caso de la mujer. Incluso muchas veces puede ser en ambos, ¿no? El tema puede ser en ambos. Por ello es que en muchas ocasiones no se logra el embarazo. Ahora, entonces, netamente, el problema de fertilidad, nosotros sabemos que es un problema de a nivel reproductor, ¿no? Cuando nos dicen tema fertilidad, nuestro cerebro rápidamente se activa y señala al área de sistema o el aparato reproductor, ya sea el aparato reproductor masculino o el aparato reproductor femenino. Pero quiero aclararles también que los problemas de fertilidad no proviene solamente por parte del aparato, de ambos reproductores. Si no tiene que ver mucho con el nivel hormonal, la calidad de vida que uno lleva, el problema psicológico que hay también que acarrea dentro de nuestro organismo. Entonces, son un montón de hormonas que juegan un papel importante para llevar a cabo una fertilidad exitosa, ¿no? Entonces, hay que conocer básicamente que hay dos términos. Hay dos términos a nivel de infertilidad. Entonces, en nivel de, si hablamos de tema de infertilidad, infertilidad, tenemos, no tenemos muy en claro muchas veces cuando llega el paciente y nos pregunta, ¿qué es esterilidad e infertilidad? Entonces, no conocemos esa diferenciación, confundimos muchas veces eso. Entonces, ambos lo presentan, tanto el varón como la mujer, ¿no? Entonces, aquí les voy a explicar un poquito sobre ese tema, la diferencia en que se basa, ¿no? Nosotros podemos ver ahí en la imagen a una mujer que está, pues, estando, pero que no se logra el embarazo, por eso está marcado con una X. Entonces, en la parte superior nos indica esterilidad. ¿Qué quiere decir? Que no se produce la fecundación. Es decir, el varón y la mujer tienen intimidad, tienen coito sexual, sin embargo, no se logra el embarazo, no hay fecundación. El esperma o el espermatozoide no logra fecundar al óvulo, ¿no? Al óvulo maduro. Mientras que a nivel de, si hablamos de infertilidad, sí existe una fecundación, el esterilidad, sí se une con el óvulo maduro y se logra producir la reproducción de las células, ¿no? Porque no se produce la implantación. Estamos hablando ya de un problema a nivel UT1, que es donde se aloja la célula, la célula que ha sido fecundada, se aloja en el, en el útero de la mujer y, pues, se contrae el embarazo, ¿no? Esperando los nueve meses y, pues, se recibe al futuro bebé. Sin embargo, en este caso existe problemas de abortos espontáneos, ¿no? En el caso cuando una persona es estéril, no hay, no hay abortos espontáneos. Simplemente no se da el embarazo. En los consultorios que yo he podido trabajar respecto a fertilidad, han llegado parejas con historiales que nunca han tenido, pues, han buscado por dos años, cinco años, hasta diez años, lograr el embarazo, pero no, no, no han conseguido. Y parte de la historia médica que el doctor les consulta, les pregunta a los pacientes, es si han tenido, han presentado abortos espontáneos. Y su respuesta es, no. Entonces, ahí estamos hablando de un problema de esterilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se está contrayendo la fecundación, no está habiendo unión del esperma con el óvulo. Pero en otros casos, cuando el paciente llega y dice, doctor, sí, me ha empezado el embarazo positivo, me ha sacado la prueba, pero de cierta manera, a medida que avanza mi embarazo, pues, yo sufro de abortos, abortos consecutivos, abortos espontáneos, ¿no? Conocidamente como en la parte médica. Entonces, es ahí donde el doctor empieza, pues, la evaluación. Primero que nada, para poder llegar a hacer un tratamiento de fertilidad, el doctor lo que evalúa es, pues, un tema de evaluación, diagnosticar quién es el problema o si ambos son el problema. Entonces, existen muchos, muchos problemas a nivel de esterilidad y infatilidad. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco a medida que avanza el tiempo, ¿ya? Entonces, hay que reconocer primero que nada que hay dos áreas específicas, ¿no? Una para el varón y una para la mujer. De cierta manera, hay un área como urología que se encarga de ver ambos, ¿no? Ambos, ve lo que es a nivel de aparato reproductor, pero más que todo a nivel urinado. En el caso de ginecología, que es la evaluación o la área médica específicamente que se encarga de evaluar a las mujeres o el aparato reproductor femenino, el caso del varón normalmente es un urologo, ¿no? Un urologo es quien evalúa al varón a nivel prostático, a nivel urinario, a nivel pélvico, o sea, todo lo relacionado al varón lo hace un urologo. Pero además de esto, o sea, quiero explicarme de que también existe otra subespecialidad que se encarga de evaluar al varón. En este caso estamos hablando del andrólogo o andróloga. El especialista en andrología es quien evalúa e investiga, es el personal científico que evalúa e investiga los problemas a nivel sexual, ¿no? Y reproducción masculina. Netamente la infartilidad masculina. Más allá de evaluar infecciones urinarias, problemas de transmisión sexual, ¿no? Eso lo evalúa también el urologo, pero el andrólogo se encarga de evaluar a nivel de infartilidad, ¿no? Ver cuáles son las causas, los síntomas que se está generando por el no llegar a un embarazo completo, un embarazo exitoso, ¿no? Entonces, el trabajo aquí es de ambos, ¿no? El ginecólogo y el andrólogo. Entonces, a nivel de ginecología, a nivel de ginecología estaríamos hablando, pues, de causas como endometriosis, ¿ya? Infecciones urinarias, menstruación, vaso, menopausia e infertilidad femenina. Todo ese campo lo tiene el ginecólogo. Es la persona que se encarga de evaluar a la parte de la mujer, ¿ok? Entonces, vamos a ir desarrollando un poquito para poder comprender ambos, ¿no? Un poquito de ambos de los temas relacionados a la ginecología. La endometriosis, muchas veces hemos escuchado y hemos llegado a ir, pues, a un ginecólogo para que nos evalúe lo que es el endometrio, ¿no? ¿Por qué? Porque son causas que no nos permiten embarazarnos o incluso en jovencitas que también están, pues, en toda su etapa de, en todo su desarrollo juvenil, no están en la etapa del cambio. Ellas, pues, presentan este tipo de bastante infección, lo que es endometriosis, ¿no? No pueden arreglar de manera normal todos los meses, sino que pasa que ellos están prácticamente, pues, estas jovencitas tienen días irregulares y hemos tenido así pacientes en el tema de fertilidad. O sea, señoritas que llegan con ese problema, ¿no? O sangrado consecutivo. Eso es un problema endometriosis, un problema endométrico. Y tiene, pues, un montón de causas, un montón de síntomas, ¿ya? Entonces, otro caso es el tema de las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias también es otro de los temas que, pues, el ginecólogo revisa, ¿no? A nivel uretra, a nivel vejiga, a nivel de ureteres, todo eso evalúa también el ginecólogo. La menstruación, bueno, todos lo sabemos, es parte de la etapa de la adolescencia en las mujeres y, pues, hay que estar en constante chequeo, ¿no? Siempre como, ya sea, si somos hijas o si somos madres, en algún momento tenemos, pues, que estar en constante chequeo para ver que esto sea de manera regular y adecuada. El embarazo, netamente el ginecólogo se encarga, cuando ya es un embarazo exitoso, el ginecólogo, pues, es quien se encarga de darle los controles, las atenciones médicas, ¿no? La evaluación de la menopausia, también es otro de los casos que el ginecólogo lo atiende. Y, pues, la infertilidad femenina, ¿no? El caso por el cual hay médicos ginecólogos ya ahora especialistas, pues, en infertilidad, ¿no? En reproducción asistida, que se le conoce mayormente hoy en día. Entonces, ellos son aquellos ginecólogos que se han especializado, ginecólogas, especialistas en el área de embarazo interrupto, ¿no? Interrumpido, ¿no? Que no se logre el embarazo, por eso evalúan a la mujer. En este caso, puede ser a nivel ecográfico, evalúan a nivel de ecografía para ver cuál es el problema o de dónde está viniendo la afección y también evalúan a nivel hormonal. El ginecólogo trabaja o la ginecóloga trabaja con un laboratorio de la mano para que pueda ir evaluando cuáles son las hormonas a nivel de fertilidad. Hay hormonas que se evalúan para poder ver si la mujer, pues, está en toda la parte de la etapa fértil, ¿no? Para empezar una pregunta chiquita, dentro de la sala aquí me puede responder esta pregunta de ¿cuáles serían los exámenes que solicitaría un ginecólogo? Puede ser pregunta de examen también, ya que se viene en la parte final, que son los exámenes. ¿Cuáles serían los exámenes o el examen que se realiza para poder ver en el laboratorio, no? Un ginecólogo, ¿qué examen mandaría para evaluar a la mujer? ¿Una ecografía vaginal puede ser? Claro que sí, la ecografía vaginal es obligado. A nivel de laboratorio, ¿qué examen realizaría el laboratorio? De orina, muchas veces examen de orina. Ya, para ver exámenes. ¿Y el de sangre, qué examen sería? Un hemograma completo, pienso. Claro, un hemograma también, perfecto. Sí, es obligado el hemograma para ver cómo está respondiendo nuestro cuerpo, ¿no? Porque con el hemograma completo también se puede ver si hay IT como infecciones, ¿no? O este, con transmisión sexual también. Ojo, ojo, ojo con eso. Las infecciones, la transmisión sexual no entran en el área del hemograma. Solamente en el hemograma, indican los que son leucocitos para ver si tenemos una infección de forma general y si nuestro cuerpo está reaccionando. La cantidad de leucocitos es elevada porque tenemos una infección y nuestro cuerpo está reaccionando. Evalúa también dentro de ella el examen de hematocrito y hemoglobina, nuestro nivel de hemoglobina para ver si sufrimos o no de anemia. Y la parte de evaluación hacia un tipo de alergia que estemos sufriendo. Nada más. Examen de IT. Hay algún tipo, ya, son diferentes, este, hemogramas. ¿Se puede decir así? Exacto. Veo en el mensaje, en el chat, que me ponen, pues, ecografía vaginal, obligadamente tienen que tener ecografía. Todo ginecólogo trabaja también con ecografías o tiene que tener una especialidad en ecografía. El examen de sangre para ver el embarazo, sí. Eso es para ver, descartar un embarazo. Pero, ¿qué pasaría si el paciente dice, vengo con un problema de infertilidad, por más que tengo, no logro embarazarme? Los exámenes que solicitaría en este caso el ginecólogo es, como nos dice la compañera Karen Benítez, los exámenes hormonales, como el FSH, el LH, el TSH, que es el tema del tiroideo, el LH, ¿no? El LH, FSH, TSH, son exámenes hormonales. Y hay un examen que, pues, se realiza para poder nosotros ver, o el ginecólogo ver, mejor dicho, cuál es el problema. Y es básico para ver qué cantidad de ovulación tiene la mujer, qué cantidad está ovulando. Nosotros, las mujeres, hablando a nivel ginecológico, producimos un nivel, estamos ovulando constantemente, ¿ya? Pero tenemos un nivel específico. Hay un examen que a nosotros nos permite evaluar este nivel de ovulación, que se llama la hormona antimoleriana. Esta hormona antimoleriana nos permite a nosotros ver qué tanto estamos evaluando. Y si bien es cierto, por teoría básica, nosotros conocemos que, pues, la mujer, a medida que aumenta su edad, ¿no? Un año que pasa, son 10 veces más que pasa que envejecen los ovulos. Eso, aunque parezca incierto, por eso hoy en día se está escuchando mucho el tema de la congelación de ovulos. En toda la parte de las redes, en la parte de los, este, los que salen, pues, en esta guerra que he visto por ahí, que están que congelan ovulos, ¿no? Entonces, estos personajes están congelando ovulos, ¿por qué? Uno tiene un poco de desventaja el hecho de costo, es un costo muy elevado, pero, ¿cuál es la ventaja que la paciente puede ser madre en cualquier etapa de su vida? Si una, la etapa más fértil de la mujer es a los, desde los 22 añitos hasta los 27, máximo. Es la etapa donde la mujer está produciendo mayor cantidad de ovulación, ovocitos de madera madura, que permiten la fertilidad llegue, pues, de un, tenga un más, tenga más alcance, ¿no? Mientras que, en el caso de las personas que ya, pues, pasan los 30 años, 30, 40 años de edad, y, pues, no logran tener una pareja estable, no han logrado, pues, tener todavía la costa de embarazarse, ¿no? Estas personas decae su nivel hormonal, ¿no? Entonces, es un poco más complicado salir embarazada. Se logra así. Muchas mujeres han escuchado que dicen, yo he tenido mi bebé, pero los cuales están tres años. A los 50 me embaracé, sí se puede, pero no es que todas las mujeres puedan. Lo recomendable es en la etapa de los 22 a los 27, 28 años de edad que están, pues, en toda la edad. La etapa fértil. Entonces, hay que prácticamente, pues, en esa etapa congelar los óvulos. ¿Qué quiere decir eso? Para hablar un poquito de este tema de congelación de óvulos, es decir, aspiran, es una operación, una cirugía donde se aspiran los óvulos y se congelan. Ya se congelan en un laboratorio específico, en un laboratorio que cuenta con toda la alta tecnología que va, pues, a permitir que por más años que tenga la persona que se extrajo esos óvulos, puede tener 40 años. Y al momento que quiera ser madre a los 45 años, esos óvulos se le ingresen nuevamente, ¿no?, a su cuerpo. Y, pues, sus óvulos siguen siendo de la jovencita de 23 o 24 años o 27 años que guardó sus óvulos. Esos óvulos están bien jóvenes, son óvulos jóvenes. Mientras que el cuerpo ya envejeció, los óvulos no envejecen porque están congelados. Por eso mismo se llama congelación de óvulos. Y, pues, la forma de contraer el embarazo a la edad que uno tenga mientras haya congelado óvulos es la probabilidad más alta. ¿Ok? Entonces, eso básicamente está hoy en día relacionado, el ginecólogo especialista en fertilidad, ¿no?, está relacionado con el doctén. Ahora basándonos en los varones, a nivel de andrología, y para el médico de la mujer evalúa la ginecología, ahora la infertilidad, o los problemas de fertilidad o infertilidad, mejor dicho, en el caso de los varones, estamos hablando, pues, de los especialistas en andrología. Se ha escuchado muy poco este término, no sé si lo han escuchado algunos. No hay aquí, bueno, en Chimbote, muchos especialistas en andrología. Y, pues, mi persona sí lo es, he tenido casi cinco años como andróloga. Me especialicé en ese curso, he recibido capacitaciones respecto a andrología a nivel profundo. Entonces, ese ha sido el área en el que yo me he enfocado, ¿no? Hay mucho competencia en el área de ginecología, urología, andrología no se ha escuchado, pero hay especialistas, personas que se están capacitando en este rubro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función o cuál es el perfil del especialista en andrología? Sí o sí tiene que ser del área de salud, tiene que ser un área con el que se cuente con los conocimientos básicos de medicina, ¿no? Entonces, el personal en andrología va a evaluar lo que son las infecciones de transmisión sexual a nivel de laboratorio clínico, ¿no? Va a evaluar las alteraciones eyaculatorias y la esterilidad masculina, ¿no? Porque no se logra el embarazo. Si hablamos entonces a nivel de transmisión sexual, estaríamos, pues, hablando de lo que es el problema de muestras de sangre, como el descarte del VIH, sífilis, gonorrea, ¿no? Todos esos exámenes que son clásicos y de rutina dentro de, a nivel de transmisión sexual, de diagnóstico de transmisión sexual, se le realiza, pues, tanto varón como mujer, ¿no? Pero en el caso del andrólogo va a realizarse, pues, al varón, ¿no? Estos exámenes que son muestras sanguíneas. Eso por un lado. Lo que son las alteraciones eyaculatorias, es otro de los problemas por el cual no se produce el embarazo y cuando el problema es netamente recae en el varón. Bueno, hemos visto nosotros que muchos de los varones, y aquí sí les, no me van a, no, no les voy a mentir, la mujer envejece, sus óvulos envejecen, el varón envejece y su esperma se mantiene. No, el esperma está en constante, no es constante crecimiento ni envejecimiento, no es constante desarrollo, ¿ok? Entonces, el varón produce el esperma dentro del cuerpo, eyacula, y vuelve a producir nuevos espermatozoides de, ¿cómo les puedo decir el término? De forma, desde, por así decir, espermas más tempranas a espermas más viejitos, ¿ok? Entonces, para dejarme entender nuevamente, el varamujer produce sus óvulos y a medida que pasa su edad también va a producir óvulos más ancianitos, más viejitos. Los óvulos van a ser ya pues de una persona adulta que no tiene buena capacidad para fertilizarse. Con respecto al varón, los espermas, el hombre produce, se desarrolla dentro del cuerpo, puede ser la cantidad de días, ya sea porque el hombre pues emite esa eyaculación, ¿no? Ya sea por relación sexual, por masturbación, pero esa eyaculación sale del cuerpo y vuelve a producir espermas nuevos. O sea, nuevos espermas que no son, por así decir, no son espermas que pues han transcurrido pues su edad. Los espermas están como si fuera, si una persona, se le evalúa a una persona de 55 años, su esperma va a ser igual o parecido que el de una persona de 15 o 18 o 22 años. A eso me quiero dejar entender. Pero también hay que tener en cuenta que este paciente, si tiene una mala calidad de vida, ¿no? Si consume alcohol, café constantemente, malas noches, todo lo que recae sobre el término mala calidad de vida, sus espermas no van a estar bien. O sea, netamente ahí sí, sus espermas pues están totalmente fallados o como podemos decir, sus espermas no van a tener buena función ni capacidad para poder fertilizar. Ya, entonces, esas alteraciones eyaculatorias se producen cuando se lleva este tipo de mala calidad de vida. Uso constante también de las mototaxis. Hemos visto que pues el varones, casos reales donde los varones que están en constante uso de motos, las bicicletas también te producen un poco de esterilidad o impartibilidad en el varón. ¿Por qué? Porque sabemos que los espermas están en el escroto, están en las bolsas testiculares porque es ahí donde descienden. Pero muchas veces el golpe de la bicicleta a nivel testicular hace pues que esos espermas se daen. Aunque no parezca una cosa sencilla o simple, los espermas pues sufren un daño, ¿no? Y más aún cuando es el uso constante de las mototaxis. Este motor calienta demasiado la parte testicular y hace pues que esos espermas no tengan una buena función, ¿no? Entonces, por eso es que se alteran los espermas a nivel del varón, ¿no? Todo lo que se trata a nivel de infartilidad. Y pues esterilidad masculina es lo que se llega a producir en estos casos. Además de problemas de infecciones, de transmisión sexual, hablemos también de las operaciones que se realizan en el varón. Hay varones que se realizan pues operaciones y pues también tienden a bajar su nivel de fertilidad, ¿no? Ok, entonces aquí vemos en las imágenes dos, dos, este... Ok. Ok, alteraciones. Entonces vemos acá. Alteraciones a nivel del varón y alteraciones a nivel del varón. Vamos a detallar. En el nivel del varón tenemos pues lo que es el varicocele, ¿no? El varicocele, muchos hemos escuchado la parte de las varices, ¿no? En las piernas. Creo que algunas personas sufren de ese tipo de padecimiento, ¿no? De afección varicocele. Perdón, varices. Varices en las piernas, en las manos, ¿no? Entonces, al igual ocurre a nivel de escroto, a nivel de bolsa escrotal. Lo que son las varices en, pues, en los escrotos. Se presenta de una forma muy anormal. ¿Por qué? Porque el varón pues presenta vasos sanguíneos de manera resaltada en los testículos. Y eso causa, es una de las alteraciones por la cual no se logra el embarazo. Bueno, muchas veces nosotros, o en la sociedad, se tiende a culpar a la mujer por el tema de la infertilidad, ¿no? No se logra el embarazo, entonces recae sobre el problema de la mujer. Pero por eso mismo existen exámenes donde se evalúa a la mujer a nivel hormonal y pues se ve que no hay ningún tipo de daño. No existe, pues, una alteración ni hormonal ni ecográfico. Entonces, el problema está recayendo en el caso del varón. Y es aquí donde evaluamos. El varicocele, como bien se decía, es una alteración después de los vasos sanguíneos a nivel testicular. Otro de los casos o de los problemas es la obstrucción de los testículos. La obstrucción de los testículos, ¿no? La obstrucción testicular, por así llamar, por así decirle. Bueno, esta ocurre ya a nivel genético, o sea, dentro de nuestro cuerpo, cómo nosotros, cómo el cuerpo del varón está formado, ¿no? ¿Qué pasa? A veces, a medida que cuando uno nace, nace con este tipo de afición, con las obstrucciones, dentro del cuerpo a nivel testicular, ¿no? En el caso del varón, hay obstrucciones que, pues, no permiten que haya eyaculación completa o normal, ¿no? Entonces, por eso existe mucho lo que son la famosa o el llamado la eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada he podido yo observar en mis pacientes. Entonces, justo me acordaba de un caso, ahorita se me vino a la mente. El tema de la obstrucción. ¿Hay eyaculación retrógrada también? Existe ese término a nivel de andrología, ¿no? Donde el varón, pues, emite muestra seminal. Yo quiero preguntarles algo, ahorita justo que se me vino a la mente. Un varón que produce, escuchenme la pregunta, un varón que produce o emite una muestra seminal, que es el semen, ¿puede generar el embarazo? O sea, emite semen, existe semen, pero no existe esperma. ¿Se puede generar el embarazo? ¿Se puede producir el embarazo? ¿Es lo mismo decir esperma, esperma que líquido seminal? O sea, hay líquido seminal, pero no hay esperma. ¿Se produce el embarazo, sí o no? No, no, mi. Elizabeth, Leonor, ¿por qué no se produce el embarazo? Porque no hay este, no hay espermatozoides. Claro, entonces queda claro. No produce el embarazo. Exacto. Puede haber gran cantidad de líquido seminal, pero no esperma, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede claro. Líquido seminal es una cosa y lo otro es espermatozoides, ¿no? Entonces, si me pasó en un caso a mí, bueno, varios casos he tenido en el transcurso del tiempo de mi trayectoria laboral, pacientes que han venido, pues, sí, emiten su muestra seminal, ¿no? Dejan su muestra seminal, tienen buena cantidad de líquido seminal, valga decir, pues, que tienen, pues, hasta 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros de líquido seminal y, pues, o sea, es regular, ¿no? Aunque parezca poco es regular, para nosotros, para evaluar como andrólogos una simple gota, pues, es un montón de muestras. Sin embargo, ya estamos hablando de 4, 3 mililitros, es bastante. No encontraba, al momento que fui a evaluar en el microscopio, no, no evaluaba, no encontraba esperma. Entonces, lo recomendable como profesional, ¿no? Nuestra, nuestra, como profesionales, volver a repetir el examen. Se volvió a leer, volvimos a lavar la lámina y, en este caso, estamos hablando de la lámina, pues, este, la cámara de Neubauer. Entonces, volvimos a agregar la muestra, tampoco se observó esperma, tosoides, ninguno, ni ninguno, mejor dicho. Entonces, por precaución, volví a evaluar la muestra, evalué otros campos a nivel de cámara de Neubauer y no se encontró ningún esperma. Entonces, era un paciente que tenía buen líquido seminal, pero no tenía esperma. Entonces, por más líquido que tenga, no va a embarazar a la pareja porque el paciente se esté bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí hay un problema de obstrucción, hay un problema hormonal, hay un problema testicular. O sea, pueden ser muchas las causas, ya, pueden ser muchas las causas por el cual no se está produciendo, pues, que el esperma continúe su trayecto normal, pues, y salga del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es otro problema a nivel de alteración en el hombro, ¿no? Los factores hereditarios. Los factores hereditarios también es otro de los historiales médicos comunes a nivel de, pues, de infertilidad, ¿no? El factor hereditario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un familiar que ha sufrido de esterilidad, ¿no? El abuelo, el tío, el papá, entonces sabemos que hay un problema hereditario. A nivel genético, estamos hablando ya a nivel, puede ser cromosómico, a nivel molecular, a nivel genético, que existen exámenes específicamente que se evalúan, ¿no? Evaluación de cromosomas para ver cómo están, pues, a nivel de, este, el área sexual, ¿no? Si hay esos exámenes, hay laboratorios especiales específicos que se dedican a eso, ¿no? En el caso de andrología, pues, netamente recae sobre la evaluación seminal. Y, pues, el último exámen que es la criptorquídea. La criptorquídea también es un problema a nivel testicular, ¿ya? Lo voy a detallar más específico a medida que avanzo la explicación. ¿Hay tratamiento? Claro que sí, hay tratamiento, ya sea a nivel farmacológico o a nivel, pues, de, este, un estilo de vida saludable, ¿no? Porque muchas veces se lleva una buena alimentación, se ejercita la persona, pero ¿qué hacemos haciendo todas esas actividades? Entonces, cuando el uso es constante de la mototaxi o el uso constante de la cafeína, que aunque no parezca dañina, es muy dañino para el problema hormonal del varón, ¿ya? Problemas que tienen, personas que sufren de, este, adicción a la cafeína, pues, totalmente, al menos en los varones, sí recae el problema de la infartilidad. Hay estudios comprobados sobre eso. Entonces, y bueno, ahora con respecto a lo que son las alteraciones de la mujer, ¿no? Malformaciones uterinas. Si hablamos de, ya sea, pues, de lo que es, de repente, pues, el ovario, hay ovarios pequeños, ¿ya? Hay ovarios pequeños que emiten poca cantidad de óvulos, ¿no? Entonces, ahí recae el problema de la infartilidad. Hay ovarios bipartidos también, ¿no? Hay úteros que son muy pequeños, entonces, todo ese problema, ¿no? Malformaciones a nivel uterino. Ya, entonces, continuamos. A nivel uterino es ese tipo de problema, ¿no? En el caso de la infartilidad, ¿qué producen infertilidad? Otro tema tenemos a lo que son la endometriosis, justo le explicaba, ¿no? El sangrado constante que hay en la mujer es problema de endometriosis. El endometriosis, bueno, hay que entender qué endometrio, hay que conocer qué endometrio, para tenerlo claro. De repente, no todos somos aquí en sala del área de salud. Hay personas que están dedicados a otra cosa, pero quieren conocer un poquito más sobre este tema. Vamos a explicarlo. Cuando hablemos de endometrio, es la capa que recubre todo el cuello o la matriz uterina. Entonces, esta capa que está, pues, borrando toda la matriz uterina es delgada, ¿ya? Es totalmente delgada. A medida que transcurren los días, llega la fecha del 28, que son los días en los que la mujer, pues, tiene su ciclo menstrual, ¿no? Algunos son antes, otros son un poquito después, pero no es tanta la diferencia más que por uno o dos días. Entonces, y los irregulares, mucho peor, este endometrio se engruesa, ¿ya? Y cae, ¿no? En forma de sangre, ¿no? Esa es la famosa menstruación. Entonces, ¿qué pasa cuando se sufre de endometriosis? Este, esta capita que está dentro de la parte del cuello uterino, no se engruesa, ¿ya? Y se forma como coágulo. No es como una capa protectora de la matriz uterina, sino se forma como pequeños coágulos de sangre. Y se ubican o se alojan en, a nivel cuello uterino, a nivel trompas de falopio, a nivel propio del útero, o a nivel del ovario. Entonces, son coágulos pequeños que se forman de manera anormal, ¿no? Lo que no debería ser. Ese problema también lo sufren las mujeres. Enfermedad inflamatoria pélvica. Ya la enfermedad inflamatoria pélvica también es otro de los problemas a nivel urinario, ¿no? La inflamación, el ardor, el tema de este nivel urinario también se puede generar, pues, alteraciones a nivel de infertilidad masculina, este femenino, ¿ya? La obstrucción de trompas de falopio también es uno de los problemas que, pues, que pasa al momento si, por ejemplo, hay personas que nacen y nacen con este tipo de problemas, ya a nivel, pues, genético molecular, por así, como les explicaba, nacen con este tipo de trompas obstruidas, portadas. Entonces, cómo va, se va a formar el feto, cómo se va a permitir que haya una fecundación cuando, pues, el óvulo que está en el ovario no sale, o mejor dicho, sale y tiene un término corto. No tiene como recorrido normal, entonces no se logra la fecundación también en esas alteraciones, en ese tipo de alteración. Para eso, pues, a nivel ecográfico hay exámenes específicos que se utilizan, ¿no? Para evaluar a nivel de alteraciones en la mujer. Ok. Aquí, ese símbolo es el símbolo del varón, ¿ya? Para las personas que no conocen mucho este tema, este símbolo es el, simboliza la parte reproductor del varón. Entonces, tenemos que, tres niveles, para hablarlo así, de forma genérica. El factor pretesticular, el factor testicular y el factor espermático. El factor pretesticular recae netamente en la nivel hormonal. El sistema hipófisis, o la parte de la hipófisis, es quien produce el esperma, hace que el varón produzca el esperma. No es que el esperma se produce a nivel de reproductor masculino o en su aparato reproductor masculino. Para que haya el líquido seminal, la producción de espermas y otras sustancias que genera el aparato reproductor masculino, se genera a nivel pretesticular que es en el cerebro, ¿no? Todo netamente está, pues, a nivel neuronal, ¿no? Lo que es la hipófisis, las glándulas que trabajan ahí dentro del cuerpo, ¿no? Cuando existe la excitación del varón y, pues, eso hace que recaiga en el aparato reproductor masculino y se produzca las sustancias como el líquido seminal, las espermas y otro tipo de sustancias. Hablando a nivel de factor testicular, son, pues, los problemas que se generan, ¿no? Dentro de la parte testicular, ¿no? Las bolsitas estrotales o el factor testículo propiamente dicho, ¿no? Es también conocido como factor post-testicular. Y, finalmente, la parte del esperma, ¿no? O el líquido seminal, como se le conoce. Entonces, los espermatozoides viven en el líquido seminal, ¿no? Ellos están alojados, es su hábitat del espermatozoide vivir ahí en el líquido seminal. Entonces, hay problemas que recaen en el líquido seminal, ¿no? Entonces, ya sea baja cantidad de líquido seminal, hay hombres o varones que producen poco líquido seminal. Son pacientes que tienen, pues, bajo líquido seminal y, pues, tienen bajo líquido seminal, su nivel es termático. Sus espermas también es baja, ¿no? Entonces, es por eso que también no hay probabilidad de lograr un embarazo. Ojo que también tenemos varones que producen el líquido seminal con un volumen adecuado, pero, este, no tienen esperma, son asoespérmicos. Entonces, también recae ahí el problema de las, porque puede tener, como yo explicaba hace rato, el ejemplo, bastante líquido, pero no tiene esperma. Y lo que embaraza es el esperma, ¿no? El espermatozoide. Otro de los problemas, estas malformaciones que tienen estos espermatozoides, ¿no? Estas malformaciones que impiden que se logre el embarazo, pues, de manera adecuada. Por eso hay incertididad, ¿no? O sea, puede que sí haya fecundación, pero produzca porque genéticamente están mal esos espermatozoides, están deformados, están, pues, alterados, ¿no? Entonces, hace que haya, se inyecte, si haya fecundación, pero a medida que transcurren los días, se produzca el aborto espontáneo, ¿no? Es por ese, por este mismo tema. También a nivel espermático tenemos la lentitud, la forma del viaje que realizan estos espermatozoides. Nosotros como andrólogos especialistas en este campo, evaluamos su, su movilidad de los espermatozoides. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué tan veloz o qué tan, qué cantidad, cómo se diferencian los espermatozoides a nivel de movilidad? Pues, son los veloces o los lentos. Hay términos, ya, pero pues, no les voy a entreverar mucho para no profundizar mucho en este tema. Sí hay términos específicos a nivel médico, ¿no? Pero, para hacerlo más fácil, el espermatozoide, pues, tiene una movilidad rápida y una movilidad lenta. Los espermatozoides, que tienen una movilidad rápida y se evalúa a nivel microscópico, son los que logran embarazar más rápido. Tienen mayor probabilidad de lograr un embarazo. Mientras que los espermatozoides, que, pues, este, son más lentos, su campo, su tiempo de fertilidad, de fecundar, es más lento, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo que el viaje es más lento, ¿no? Porque los espermas hemos visto en videos, en diferentes situaciones que, y podemos encontrar en YouTube, cómo es el movimiento de los espermas, ¿no? Es en forma de zigzag y, pues, su movimiento en algunos casos son lentos y en otros casos son más rápidos, ¿no? Entonces, los más rápidos son los que logran fecundar. Ok, entonces, a nivel de varón tenemos que, pues, existe todo este tipo de, hablando a nivel testicular o post-testicular, ya como les explicaba hace un momento, tenemos cuatro subfactores, cuatro problemas que se encajan dentro a nivel testicular en el caso del varón. Entonces, tenemos la criptorquídea, ¿ya? La criptorquídea, justo hace rato les mencionaba el término, ¿qué es la criptorquídea? Cuando uno va, el varón se evalúa a un urológo o a un especialista en andrología, más que todo un urológo, y sufre de criptorquídea, va a tener muy pocas probabilidades de lograr el embarazo. Ya sea criptorquídea, criptorquídea, hidrocele, varicocele u orquitis, son los problemas o afecciones que sufre el hombre para lograr un embarazo. Entonces, cualquiera de estas etapas o cualquiera de estas dolencias o padecimientos que tenga el varón, va a ser muy poca la cantidad o la probabilidad de lograr un embarazo, ¿no? Con su pareja. Entonces, ¿qué es la criptorquídea? La criptorquídea es cuando la bolsa testicular, o mejor dicho, el testículo, no desciende hacia la bolsa testicular, mejor dicho. Entonces, cuando un bebé nace, ¿ya? Cuando un bebé nace, nace con su completo, pues, ¿no? Sus dos bolsas testiculares. Es raro casos que no tenga, pero este testículo tiene que bajar hacia la bolsa testicular. Pocas veces las madres revisan eso, en los casos de los hijos varones. Entonces, eso es un dato más para quienes tienen, pues, familiares, sus hijos pequeños, sobrinos, ¿no? O hermanos, en este caso, pues, estar en constante chequeo. Porque son uno de los casos que se llegan ya en la etapa adultez y eso se pudo haber tratado cuando el varón era, pues, tan pequeño, ¿no? Entonces, el tema de la criptorquídea es el problema de que no desciende el testículo hacia su bolsa escrotal. O sea, la bolsa escrotal, ¿no? Están prácticamente vacío porque el testículo se quedó arriba. Entonces, hay tratamientos o hay cirugías que se permiten tratar este tema a nivel temprano, ¿no? Ese es el problema de la criptorquídea. ¿Y qué pasa con eso? No se logra un embarazo. ¿Por qué? Porque no va a recorrer su función normal, lo del líquido seminal con los espermas. Otro caso es el hidroceo. Ah, antes de pasarme. El tratamiento para la criptorquídea es orqueopexia. Es un tratamiento poco dado, ¿ya? Porque poco también se ha descartado a temprana, a tiempo, a temprana edad. Pero, este, es un, hay un tratamiento. Sí existe tratamiento, ya que es la orqueopexia. Hidrocele. Hidrocele es otro de los problemas que también presenta el varón, ¿no? El varón también presenta afección a nivel testicular. En este caso es el hinchamiento, la fuerte, cuando está el testículo, la bolsa testicular lleno de agua. O sea, tiene agua, ¿ya? Entonces, muchas veces también tiene orina. Entonces, ¿por qué? Porque no, el cuerpo no tiene una buena función. Está almacenando una sustancia que no debería, no es el lugar de almacenamiento, ¿no? Ni agua, ni orina, ni otro tipo de sustancia. Más que solamente el líquido seminal. Entonces, eso permite que, pues, te ensanche, se hinche y se forme, pues, el hidrocele. Para ello, hay un tratamiento que es ponente cirugía, que es la expirpación. El varicocele también es otro de los problemas, ¿no? Que recae en la infertilidad del varón. Es el ensanchamiento o el ensanchamiento de las venas, ¿no? De las venas o vasos sanguíneos, vasos capilares de los testículos. Y eso, pues, también impide que haya una buena, un buen funcionamiento de la sustancia seminal. Y se puede tratar eso bloqueando las venas, ¿no? Haciendo pequeños cortes a nivel ambulatorio. Es una cirugía ambulatoria y, pues, se bloquean esas venas, ¿no? Para que haya la producción normal del líquido seminal, ¿no? Y se logre el embarazo. Y otro término es la orquítis. Otra afección es la orquítis. Eso se produce por enfermedades de transmisión sexual. Por eso coloqué ETS, ¿no? La orquítis es una inflamación al testículo. El testículo se inflama tanto, ¿no? Por este virus que se contrae, ¿no? Es por el constante cambio de pareja, ¿no? O de relación sexual con distintas personas. Pues que tienen un estilo de vida no adecuado. Y, pues, se contrae este tipo y llegan, ¿no? Con orquítis el varón. Y hay un tratamiento con inflamatoria, ¿no? Son tratamientos farmacológicos, neta. Y los tratamientos de forma general, pues, tenemos tratamientos médicos, complejos vitamínicos que puede tomar el varón, ya sea las vitaminas E, la C o la B, que también te permiten relajarte a nivel neuronal. Tenemos la maca peruana, que es uno de los componentes. Y hay la maca roja y la maca negra. La maca roja es para las mujeres. Tiene una buena cantidad de hormonas, enzimas que ayudan a la fertilidad de la mujer. Y la maca negra para el varón, ¿no? Para el varón te ayuda en la parte de fertilidad. Y, muy aparte, de forma general, para evitar todo tipo de dolencia o afecciones o sufrimiento de alguna enfermedad, a futura, pues, una dieta saludable, ejercicios, un estilo de vida adecuada, manteniendo todo, pues, a nivel, claro que no, tampoco uno no va a dejar, pues, de tener sus reuniones, de asistir a algún consumo en las fiestas o en compromiso, pero de manera ordenada, ¿no? Y el siguiente es el símbolo de la mujer, a nivel de reproducción, ¿ya? Este simbolito nos representa a las mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres, como bien lo explicaba hace unos minutos, el tema de la endometriosis, ¿no? Las causas que se dan, como pueden observar ahí en la imagen, son pequeños coágulos que se forman a nivel de ovario, a nivel de trompa de falopio, en la parte principal, a nivel de cabeza del útero y en la misma matriz uterina, ¿no? Específicamente en el útero. Y por eso se producen los sangrados constantemente. Cuando uno sufre de endometriosis, el sangrado es constante. Las personas que están menstruando, pues, cada 10 o 15 días, por así decirlo, las personas que ya no saben, ¿no? Entonces dicen, estoy menstruando o tengo menstruación de manera, pues, irregular. No es a veces ese tema. Las causas principales a veces es un tema de endometriosis. Entonces, bueno, eso se ha sido básicamente la terminología médica para las personas, pues, que trabajan en esta área, en lo que respecta al área de fertilidad, ¿no? ¿Cuál es la tarea médica, no? ¿Cuál es la función de la tarea médica en el caso, pues, del especialista como asistente, asistente médico en consultorios de infertilidad o de fertilidad? Uno, el personal médico, pues, tiene que tener conocimiento en el área de salud. Su terminología, sus estudios básicos en el área de salud, ¿no? Para conocer estos temas, para poder explicar y dar una buena información al paciente o a los pacientes que lleguen a este tipo de atención. Debe contar también con especializaciones en cursos, diplomados, justamente como ahora, pues, están ustedes presentes, ¿no? Lo importante no solamente es pagar por una certificación. Yo siempre he sido de las personas que he dicho que para llegar a ser, pues, un buen profesional no es solamente llegar y ganar con tener la cantidad de certificados, sino tener los conocimientos en nuestra cabeza y poderlos practicar en algún momento, poderlos desarrollar, ¿no? Entonces, eso es parte del profesional, captar la información, apuntar y guardarlo para en algún momento desarrollarlo, ¿no? Tener la disponibilidad hacia el paciente que llega y nos hace las preguntas, ¿no? Sin dudas, sin generarle desconfianza, ¿no? Entonces, eso básicamente nos, eso es, por eso es muy importante llevar los cursos, los diplomados, especializaciones, ¿no? Que nos dictan y hoy en día algunos son gratuitos, que bueno, otros son costos, pero, este, por la información que brinda también, ¿no? Pues, el certificado que es lo que te avala para poder llegar a tener el trabajo. Ser capaz de registrar con precisión los resultados, eso es muy importante, ¿no? En la parte médica, pues, uno tiene que estar bien concentrado, ¿no? Podemos estar pensando en qué hizo en casa o qué pasó fuera de casa cuando sabemos que tenemos pacientes que estamos tratando con problemas de pacientes que han venido con una enfermedad, que tienen problemas de salud, que tienen con ese pensamiento de que no logran el embarazo, ¿cuál es el motivo? Si el culpable es el varón, si el culpable es la mujer, ¿no? Entonces, vienen con todo ese problema psicológico y uno, pues, tiene que brindarle la mejor empatía, ponerse en el lugar de la persona, cómo se siente, ¿no? Entonces, ser capaz de trabajar de manera, pues, adecuada, ¿no? Un enfoque exhaustivo, metódico en el trabajo, hay que ser, pues, flexibles en el momento de que les hablemos, ¿no? Un poco de paciencia también al explicar, porque son términos difíciles para las personas que vienen. Hay que tener capacidad para trabajar en equipo, sí, porque vamos a trabajar con ginecólogos, no solamente, pues, el especialista en fertilidad o el asistente que está a cargo de un consultorio de fertilidad va a trabajar con un paro, es imposible. Va a estar de la mano con un ginecólogo, con un urólogo, con un andrólogo, ¿no? Entonces, son varios sistemas con los que se trabaja varios términos que hay que conocer y, pues, la forma de trabajar la mejor y la adecuada va a ser siempre de manera equipo, ¿no? De manera organizada, ¿no? Ser capaz de utilizar una amplia variedad de materiales del laboratorio. Como asistente, tiene que ser, pues, multifuncional, tiene que saber utilizar, como bien decía justamente en el punto anterior, va a trabajar con un equipo de profesionales, en este caso, urólogo, ginecólogo, andrólogo, ¿no? Entonces, tiene que manejar toda esa variedad de equipo de laboratorio. Lo que tiene el ginecólogo, sus materiales específicos del ginecólogo, las cánulas, las jeringas, las pinzas, en el caso del urólogo, aparte de los guantes, las colas, las corundas que se manejan de forma general, con el urólogo lo mismo, ¿no? Susistoscopía, los términos, susistoscopio, espéculos en algunos casos también, ¿no? Y el andrólogo, que es netamente, pues, laboratorio, ¿no? Y también el especialista en andrología también maneja conocimiento de eso, de lo que respecta al laboratorio clínico, ¿no? Entonces, hay que saber los tubos para qué sirven, justamente la clase anterior fue de eso, ¿no? La coloración de tubos, la muestra que se va a realizar, el procedimiento, las pautas que hay que seguir. Y, pues, el andrólogo realiza estudios basados, pues, hoy en día con kits. Hay que saber el manual de los kits, el manual de los equipos, ¿no? Entonces, como asistentes somos multifuncionales, aunque no lo parezca, somos multifuncionales. Tiene que tener una mente inquieta, con ganas de aprender, justamente lo que les decía, desarrollarse en todos los campos, ¿no? El asistente siempre tiene que estar, pues, a la vanguardia en sus estudios, ¿no? En sus capacitaciones. Algunos trabajan, sí es cierto, trabajan mucho con sustancias peligrosas o equipos o materiales peligrosos. Hay que ser muy cuidadosos como asistentes médicos. No podemos ir y, pues, derramar algo que puede ser costoso, esa sustancia, ¿no? O esa, ese, ese material puede servir, ¿no? Y puede ser costoso a la vez. Hay que tener, ahí nos podemos contaminar con algún tipo de sustancia o alguna jeringa, algún, eh, ponerlo, este, tener en cuenta siempre a recaudo, ¿no? Los materiales que se utilizan. Trabajar con prácticas seguras, sí. Hay que tener, hoy en día también hay, ¿no? Las ropas protectoras, ¿no? Entonces, como asistentes médicos, no solamente, pues, es ir una secretaria o un secretario, ¿no? Siempre con su camisa, su blusa y todo. Ojo, pero como asistente médico, uno puede ir vestido así, pero hay que tener siempre dentro del consultorio o centro médico su bata especial, ¿no? La parte protectora, ¿no? El autocuidado, la protección, la autoprotección de uno mismo también, ¿ya? No solamente es cuidar al paciente, sino también cuidarnos nosotros, como asistentes. Estamos en, eh, expuestos a ese riesgo. Y, pues, la otra parte que es la tarea administrativa, ¿no? La parte administrativa y la parte donde, pues, estamos en constante flujo de llamadas. Directamente estamos relacionados con, eh, con los pacientes a nivel, pues, eh, con sistemas computarizados, con la agenda del doctor o la doctora especialista. Contar siempre con el manejo de software es muy importante. Hoy en día las empresas ya no registran a nivel como, a la quisero, o si no todos registran a nivel de sistemas, ¿no? Registran al paciente, el doctor se encuentra en su consultorio, ya no es necesario que el doctor salga a preguntar, ni la asistente ingrese a preguntar. Todo es por un computarizado. Él registra o la persona que está a cargo de asistencial, registra al paciente, el doctor lo ve, en qué momento, y cuál es su teoría, el médico lo revisa, y recién puede dar la indicación que ingrese, ¿no? Son las últimas tecnologías que están utilizando mucho los consultorios particulares. No se realiza a nivel estatal todavía porque, este, bueno, pues, el mismo estado no nos permite, ¿no? Tener un asistente. Muchas veces se llega al hospital, las colas son larguísimas, hay que esperar, pues, hay que madrugar, no se cuentan, se pierde uno por acá, otro por ahí, entonces no hay un asistente que te guíe netamente, ¿no? Entonces, en consultorio solamente algunos cuentan con tu asistente médico, ¿no? No todos tienen un asistente médico, solamente son, pues, la secretaria o el personal que asiste adelante, pero no es de la parte de salud. Capacidad para comunicarse de manera afectiva es muy importante porque son pacientes que vienen a atenderse con problemas de infertilidad, ¿no? El motivo por el cual no se logra, llevan casados o conviviendo 5, 10 años, 7, 2, 3 años y no logran el embarazo, ¿no? Entonces, es el problema psicológico que se lleva. E incluso, otro personal que podríamos agregar en este campo puede ser también, pues, los psicólogos o las psicólogas, ¿no? Que se requiere mucho, ¿no? Sería que ande de la mano también con ese tipo de profesionales. En la correspondencia, revisar, siempre hay que estar, pues, revisando, ¿no? El correo, los teléfonos, los números o los mensajes de WhatsApp que ahora preguntan directamente porque ya hay conexión directo, ¿no? Entre las páginas, las redes y te manda directo el WhatsApp y están en constantes preguntas, ¿no? Y que está respondiendo siempre sus mensajes. Garantía ante todos los trabajos. Siempre, pues, hay que brindar confianza para que ese trabajo tenga garantía, ¿no? Ese consultorio se garantice por su propio trabajo, su propia confianza. Confianza hacia el paciente, ¿no? Y se entregue, pues, un informe con calidad, con precisión, sin tener ningún error, ninguna mancha, ¿no? Elección y liderazgo para gestionar el trabajo de otros, sí. Porque nosotros vamos a trabajar de manera multifuncional, como decía hace unos minutos, y, pues, tenemos que estar siempre liderando en un lado, en otro lado. Excepto que, si de repente, pues, es un centro médico grande, una clínica, y, pues, cada especialidad quiera tener su propio asistente médico, sería mucho mejor, pero no en todos los pasos es así, ¿no? En la vida real a veces se coloca un asistente médico de forma general y la clínica, pues, es para todos. Entonces, tiene que manejar el liderazgo y gestionar el trabajo de otros, como bien lo dice. Confianza en la experiencia y el juicio para planificar, lograr metas, tener la creatividad, claro, eso también es importante, ¿no? Ser creativos en el trabajo, no solamente en este campo, sino en todos los campos que se nos presenten, en las oportunidades que tengamos en la vida. Organizar los programas de reuniones, algunos sí, sí, es cierto que algunos consultorios se encargan de que su asistente personal médico se encargue de mantener la lista de los contactos de los pacientes actualizados, siempre está recordándole las citas, las reuniones que hay que tienen, ¿no? Entonces, o los tratamientos que se le van a dar. Eso, pues, hay que estar siempre... Siempre... Siempre tiene que estar, pues, la persona encargada de eso, ¿no? Producción y distribución de memorándum, los correos, ya les he explicado, eso es básico, siempre tienen que manejar, hoy en día uno tiene que manejar los correos, el Google Drive también para almacenar toda la información es uno de los puntos importantes, porque se maneja el USB, sí, o puedes manejar una memoria externa también. Yo manejaba una memoria externa, por eso se me perdía cualquier documento. Y, pues, el Drive, ¿no? El Drive, pero el Drive también se llena, pero hay posibilidad de comprar, pues, ¿no? Pagar un poco más y comprar un poco de expansión para poder guardar la información necesaria. Eso es muy importante. Las empresas, algunas lo obtienen, no todas. El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de archivo, de los sistemas administrativos para hacerlo eficiente, sí. Solamente es cuestión de saber con qué software se va a trabajar para poder mantener los archivos de los pacientes, ¿no? Y solamente cuando viene, su apellido paterno y materno se registra y se obtiene rápidamente la información, ¿no? Ya no se está buscando por años ni más. Las competencias que tiene que manejar el personal como asistente médico dentro de esta área, en fertilidad, tiene que, pues, trabajar en equipo, tiene que tener su revisión y prestar siempre atención a los mínimos detalles que se presenten en el consultorio. Yo siempre he explicado, ¿no? Y los que han venido ya en toda mi trayectoria y experiencia de mi exposición, de mis seis clases, que es hasta el día de hoy, que es el último, siempre he explicado, ¿no? Estar concentrados, siempre una buena atención, al mínimo detalle, en todas las áreas que se manejen, ¿no? Ser capaz de trabajar sin supervisión, no estar necesitando que nos digan las cosas que hacer, sino nosotros mismos hacerlo porque es parte de nuestra labor. Y si nos olvidamos, para eso existen hoy en día las agendas virtuales. Uno puede tener en el celular las agendas virtuales o una agenda de manera escrita, pues, ¿no? Entonces, que nos permitan recordar qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras labores, si se nos olvida, porque si el flujo es constante y continuo, no se nos va a olvidar el trabajo, ¿no? Y más aún cuando uno quiere el trabajo, cuando uno lo realiza con toda la atención, con todas las ganas de querer trabajar y, sobre todo, trabajar para el paciente, ¿no? Para que reciba una buena calidad. Y, pues, todos sabemos que eso tiene un descargo al final porque viene, pues, el sistema monetario, ¿no? Entonces, no solamente por un lado, sino también por el otro, siempre siendo empático con el paciente. Las habilidades que tiene que tener como lectoescritor, sí, hay que ser rápidos al escribir, pero mantener siempre una constante fluidez al momento de leer, de explicarnos, porque estamos tratando con pacientes. No son médicos, no son personal de salud, son personas que no comprenden terminología, tan específicas. Entonces, hay que ser, explicarles de forma general, conciso, pero con terminología básica. Solamente nosotros sí podemos mantener, saber, conocer la terminología médica para explicar, para poder hacerle sentencia. Pero con los pacientes hay que trabajar un poco más genérico, ¿no? Habilidades informáticas, es importante, como el TEC viene editando cursos, ¿no? De asistentes administrativos, Excel. Hay que meternos siempre en esos tipos de cursos para nosotros siempre estar a la vanguardia en ese tiempo, ¿no? Armando siempre los campos, lo que son las pirámides de trabajo, ¿no? A veces cómo se está yendo las escalas, ¿no? En el Excel uno puede ir viendo cómo va la formación de pacientes. De repente hemos recaído, estamos en rojo, tenemos más pacientes, el flujo de pacientes ha aumentado, ha disminuido. Todo eso se puede hacer en el Excel, ¿no? Y otro tipo de software también, como el Word, que también se maneja constantemente para los informes, el PDF, el PowerPoint, y muchos otros. Hay que ser metódicos, observativos, organizados y precisos. Eso es básico en todo el área profesional, no solamente a nivel de salud. Pero si estamos tratando con pacientes, hay que ser, dar nuestro 100% a nivel de trabajo, ser organizado. Eso nos va a ayudar mucho en el momento en el que nosotros tengamos pacientes que no asisten hace 2, 3 años y pues vienen a volver a continuar su tratamiento porque pasa. ¿Qué pasa? Que el paciente viene, le dicen que no puede tener hijos, ¿no? Entonces hacemos el diagnóstico, la evaluación a nivel de laboratorio para el varón, para la mujer. Se realiza un procedimiento de fertilidad, de reproducción asistida, hay procedimientos específicos, pagan una vez, pagan otra vez y no logran el embarazo. Se van totalmente frustrados del consultorio, no quieren saber nada del doctor, de la doctora, del asistente, no quieren saber nada, dicen, ¿sabe qué? Queremos otra opinión. Se van por otra opinión. Pasan 2, 3 años y regresan. ¿Por qué? Porque no encontraron una solución. Entonces regresan y dicen, hemos buscado otra cosa y sí tenemos el problema, pero queremos tratarnos acá porque es nuestra ciudad natal, porque no gastamos mucho en habitaciones, en el viaje, entonces preferimos que si nos van a dar la misma respuesta, en todos lados queremos tratarnos acá. Entonces, ¿de qué manera buscamos el historial? A través de la organización, porque eso nos va a permitir recordar en dónde guardamos el historial, ¿no? A nivel computarizado ahora es más fácil. Entonces, eso básicamente, pues, ese es el tema de hoy, ¿no? Tratar los problemas de infartilidad en un consultorio, ¿no? Nosotros como apoyo, como técnicos o asistentes médicos en laboratorios de infartilidad. ¿Ya? Bueno, alguna consulta, yo sé que tienen por ahí las consultas, pregúnteme todo lo que quieran en mi campo y yo les puedo responder. Tengo la disponibilidad, todavía queda tiempo, así que, vamos, las preguntas que sean necesarias, los escucho o los leo en el chat. Una consulta, licenciada. Este, cuando uno tiene una regla irregular, ¿puede ser uno de los signos de una infartilidad? No necesariamente. Habría que evaluar por qué es el problema de tu irregularidad. De repente puedo hacer la presencia de hogarios poliquísticos. De repente. Si presenta... Bueno, le hablo... Mi consulta era porque tengo una niña de 16 años y su regla es irregular. Y, o sea, mi preocupación mía es que de repente cuando ella quiera formar, tener un hogar, una familia, no pueda tener hijos. No necesariamente. No es un diagnóstico, el hecho de ser infértil, perdón, el hecho de ser irregular va a ser infértil. No. Habría que evaluarlo, evaluarla si presenta, no sé, de repente tiene ovarios poliquísticos o sufre de endometriosis, por eso es que su problema es irregular. Ya, lo que les hablaba hace unos minutos. Eso ya lo ve el médico, el ginecólogo, especialista, tiene que revisarla y pues dependiendo de eso se podría ver su nivel hormonal también para ver cómo está su TSH, su LH y dependiendo de eso se evalúa así las expertas. Esas hormonas puedan... ¿Sería necesario que la lleve a un especialista? Sí, claro que sí. ¿Cuántos días son sus días de irregularidad? ¿Cada cuánto le viene? No sé, cada 15 días o cada 20 días, cada 21 días. O sea, a veces hay un mes que no le viene, hay otro mes que sí, así. Claro, lo que pasa ahí es el problema de regulación hormonal. Ahí necesariamente recae de regulación hormonal y tiene que chequearse. No es normal que una persona o un paciente se hace. Lo bueno es recomendarles que vaya con un ginecólogo o una ginecóloga. Ah, ya, muchas gracias, licenciada. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Les escucho, estoy acá al pendiente del chat. De repente no quieren hablar, pero me lo pueden... Una pregunta, Lizen. Hola, buenas noches. Sí, claro que sí. Buenas noches. Katherine Pina, sí. Buenas noches, te escucho. Yo tengo una pregunta sobre el sistema hormonal Yo tengo cuidándome aproximadamente 18 años a través del aparato y ahorita empecé a cuidarme con inyecciones. Pero siempre he tenido ese problema, o sea, que no me llega la menstruación constantemente, sino cada ocho meses, cada seis meses. ¿Qué puede ser? Mira, una regla no te venga o la menstruación cada ocho meses es un problema serio, no es un problema que, que pues, este, sea algo pasajero. Si me hablaras de dos, tres meses e incluso es mucho, bueno, yo te diría que, que pues, este, no te preocupes, de repente ha habido problemas por cambios hormonales, pero ocho meses es regular el tiempo. Lo recomendable es que te asistas a un médico ginecólogo. La mujer tiene que menstruar ocho, este, cada, cada mes, cada 28 días. En algunos casos, como el caso de la irregularidad, puede ser 27, 26 días de diferencia, bueno, ¿no? Pero ya meses, no, debes tener algún percance, un problema, ¿no? No sé específicamente porque tendría que revisar, no sé, a través de una ecografía y eso te lo realiza el médico especialista, pero sí, tendrías que chequear, son ocho meses de diferencia y eso, es mucho. Sí, sí, hay un médico, pero no, o sea, dicen que es normal por los métodos anticonceptivos y pues, no me ha dicho nada. Claro, como te vuelvo a repetir, el cambio hormonal por el uso de anticonceptivos puede ser, pero dos meses, tres meses, exagerando y, este, puede prácticamente, pues, regularizarse después, pero dejar de meditar ocho meses, no, es imposible, a menos que una persona esté gestando. Ah, listo, bien, muchas gracias. Ok. Otra consulta, Miss, ¿usted cree que, bueno, no es que crea, este, ¿cómo se llama? Si uno sufre de despedes, de tensión, de preocupación, ¿también se le puede suspender la regla? Es raro, esos casos es raro por estrés, no sucede casi, pero, este, mayormente es por el tema de la menopausia. En personas que están en edad avanzada, en el caso de las mujeres, sí, ahí sí, si tiene edad avanzada y presenta estrés, se produce la menopausia y se corta la regla, me dejo entender, pero si es una persona joven, hablemos de 30, 38, 40 años, ya que sufre estrés, no necesariamente se le va la regla, eso es casi imposible. ¿Quedó clara la duda o de repente no fui tan clara? No, sí está bien, licenciada, gracias. Ok, perfecto. Bueno, a ver, respondo el chat. El mes pasado mi administración me bajo el 20 ya y este mes 14, o sea, hay días de adelantado. Ah, claro, sí, Johanna, claro que sí, irregular. ¿Por qué? Porque son cuatro días o cinco días, justamente lo que me estaba refiriendo hace rato con tu compañera. Son cuatro o cinco días de diferencia, no son muchos. Es una persona irregular, pero porque así está, tu cuerpo está formado, está así. No necesariamente tengas problemas a nivel de aparato reproductor o a nivel hormonal. No, de repente es mínimo tu desregulación porque son cuatro o cinco días de diferencia, no es mucho. Pero este, siempre con un constante chequeo el ginecólogo te va a permitir, ¿no? Mantenerte tranquila con tu evaluación. Pero sí eres irregular. Son cuatro o cinco días de diferencia si eres irregular. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más para responderle? Licenciada, ¿qué pasaría si yo no me saco un papá Nicolau cada año? O sea, todos los años. Ya, el examen del papá Nicolau es básico para uno, para descartar las enfermedades ETS, las infecciones de transmisión sexual, y otro, es una manera de control para ver el nivel bacteriano. Entonces, todas las mujeres que empiezan a tener relaciones a partir de la edad que empieza se activa su edad sexual, debe, pues, mantener un chequeo constante del papá Nicolau que es una vez al año, ¿no? Todos los años tiene que realizarse el examen de papá Nicolau para descartar el tipo o si existe alguna tipología de infección de transmisión sexual o para descartar también alguna infección bacteriana, ¿ya? Para eso es importante el examen anual. O sea, no específicamente es para las mujeres mayores de 40 años, sino para desde el momento que una mujer tiene una actividad sexual. Así es, así es, Elizabeth. Desde el momento que una persona empieza su actividad sexual, al año hay que chequearse con un papá Nicolau. Vaya, muchas gracias. De nada. Adicional a eso, quiero darles justamente sobre el papá Nicolau. Me toma el tema Elizabeth. Sí, también existe ahora los exámenes el término IVA, ¿ya? Lo van a encontrar en el internet. IVA es una información que se está dando ahora. Algunos se están realizando. También es, ya no solamente es el papá Nicolau, sino que pasa que le suman el IVA, ¿no? Hay laboratorios o quinecólogos que se realizan el IVA también este examen que permite descartar más profundo si existe algún tipo de padecimiento de cáncer a futuro. Entonces, cobran por el papá Nicolau más el IVA, ¿no? Un costo adicional. Son dos exámenes distintos. El IVA es recientemente que se hace a este último se está estudiando mucho para el descarte de cáncer de cuello uterino a nivel pélvico, a nivel de matriz. Entonces, también es importante realizarse, pero eso sí se realiza en las personas de mayor edad. Eso sí, no las personas jóvenes. Las personas jóvenes cuando empiezan su actividad sexual realizan lo que es el papá Nicolau. Las personas mayores ya se siguen realizando su papá Nicolau más el examen del IVA. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tenga alguien que me pueda consultar ahora o calle para siempre? Entonces, ¿todo ha quedado claro? ¿Verdad? Creo que todo ha quedado claro. No tengo, no hay dudas, no hay preguntas. Este, bueno, entonces, ahí les voy a mandar mi, este, por el chat. Ahí estoy mandándole mi correo y mi número telefónico por si es que de repente tienen alguna duda de manera personal me las pueden hacer. Este, ya, bueno, mi nombre lo saben, soy Jocelyn de la Cruz. Me pueden buscar también en las redes como Jocelyn de la Cruz y cualquier consulta que desee, bueno, soy de la ciudad de Chimbote, cualquier consulta que desee me avisan y pues, de manera personal, pues, yo les estaré respondiendo. no tengo ningún problema en responder. Bueno, eso sería todo. Me despido, ha sido grato enseñarles, espero que las clases hayan, las que han sido impartidas, pues, hayan sido, este, correctas, adecuadas, mi explicación, a pesar que estoy un poquito mal, igual estoy en tratamiento. Espero que hayan comprendido este tema que les he explicado. He tratado de ser muy, 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 muy flexible, hablarles de manera clara con términos básicos y explicarles al máximo todo mi conocimiento, toda mi trayectoria en experiencia laboral. Me despido, creo que no, no esperemos que no sea el último curso, igual ya ahí estaremos conversando con la empresa ITEC para ver si se edita más. No, pues, ha sido una gran oportunidad conocerlo a cada uno de ustedes.